Moisés y Cristian son hermanitos que trabajan limpiando parabrisas para ayudar a su familia que es de escasos recursos. Aprovechan la vacación escolar para ganarse un dinero extra. Al igual que ellos, decenas de niños y niñas salen a las calles a trabajar para sustentar los gastos diarios de sus familias. Desde tempranas horas, Isabel sale de casa para vender fresco hervido. Gana entre 20 a 30 bolivianos. Después de una jornada agotadora lustrando calzados, un delicioso ají de fideo cae muy bien para reponer fuerzas y así continuar trabajando. Y es que con suerte estos hermanitos logran reunir 30 bolivianos diarios para ayudar a su familia. La venta de golosinas en vía pública es su única fuente de ingreso. Gana poco, pero asegura que le alcanza para el pan del día. La madre de Teodora hace lo propio. A Zacaca, ¿desde ahí viene? ¿Y tus papás? Este 9 de diciembre se celebró el Día Mundial por la Dignidad del Niño Trabajador. Por tal motivo resaltamos el esfuerzo que realizan estos pequeños por ganarse el pan del día, pese a que las normas permiten el trabajo infantil desde los 14 años. Nuestros entrevistados piden empatía de la gente para garantizar su alimentación y vestimenta. Si vemos a los mismos en las calles, no dudemos ni un segundo en comprarles, porque el dinero que ganan es fundamental para su subsistencia.